Huaco ha creado algo único, musicalmente, técnicamente hablando. Uno lo siente en la sangre. No hay ningún grupo que tenga esa fusión de todos esos instrumentos que suene como Huaco. No sé qué tienen las chicas lindas, que de Caracas, con su caminar tan sabroso que todo el mundo arrebata. Cuando las miro al pasar, el cuerpo se me estremece. No puedo hablar, solo mirar, pues mudo que ver. Y si las miro otra vez, me moriré. ¿Cómo caminan las caraqueñas? Esa jeva de Caracas me tiene un ojo pasado. Huaco tiene una libertad dentro de una disciplina. Y eso hace que Huaco sea un símbolo, un país hermoso, armonizado. Pero te digo que cada región tiene sus cosas sabrosas. Y esas cosas tienen su aroma y color. Aroma especial que viene de sus mujeres. Color del sol, ferias, gaitas y placeres. Es algo que llevamos dentro, que nos mantiene contentos, auténtico y nacional. La tutu turbulencia, en cualquier parte se le encuentra. Y notas la diferencia. Yo esperé mucho tiempo para este momento.